Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump, fue sentenciado este miércoles a tres años de prisión tras declararse culpable de una serie de delitos, entre ellos violaciones al financiamiento de campaña, evasión de impuestos y mentira al Congreso. Los fiscales habían recomendado un periodo sustancial de prisión para Cohen, aunque sus abogados están solicitando que no pase ningún tiempo en la cárcel. La sentencia fue emitida después de que Cohen se declarara culpable en varios casos ante los fiscales en el distrito sur de Nueva York y ante el equipo encargado de la investigación acerca de Rusia.